Solicita, senormalista, legidora, venida y quisiera, María Martín, legidor con cargo de Arial Salazar, y síndico de Nicolás Maestría. Presente. En su nombre hay tres personas integrantes de síndico. Gracias, secretario. Pasando al segundo punto de orden del día, el solicito del secretario técnico, continué con la lectura del mismo, por favor. Como indica, el segundo punto de orden del día corresponde a la lectura del mismo, por favor. El primer punto, lista de asistencia y declaración del congreso legal. El segundo punto, lectura del orden del día, en su caso de aprobación. El tercer punto, lectura y aprobación del acta de la sesión de fecha 27 de mayo de 2004. El cuarto punto, lectura y trámites de administración de la sesión. El quinto punto, asuntos malos. Y el sexto punto, señalamiento y guía de la próxima sesión. Si se somete a su consideración el orden del día, en votación económica, se pregunto si usted decide aprobarse, le solicito al secretario técnico, registre la votación emitida, por favor. ¿Puedo votar? Gracias. Se aprueba el orden del día. Le solicito al secretario técnico, continúe leyendo el mismo, por favor. El tercer punto de orden del día corresponde a lectura y aprobación del acta de la sesión de fecha 27 de mayo. Muy bien. Se pone a su consideración que los integrantes de esta comisión la dispensa de lectura y la aprobación del acta antes mencionada, toda vez que les fue circulada con antelación a sus correos electrónicos con la convocatoria a la presente sesión. Les pregunto si tienen a bien aprobar la dispensa de referencia y el acta en misión, invita en el sentido de su voto levantando su mano y le pide al secretario técnico tome nota e informe de la votación emitida. Se declara aprobada la misma y se da lectura al cuarto punto que corresponde a lectura de comunicaciones y le pide al secretario técnico de lectura a las mismas. Como me indica, se les informa a los integrantes de esta comisión que se asegura comunicación del periodo del 27 de mayo a 25 de junio de 13 de mayo. Siendo la siguiente. Con el oficio secretario general 435, se remitió el turno marcado por el número 1.105 que tiene como objeto a modificar los artículos 814 del reglamento del sistema de capacitaciones para formar los trabajadores al servicio del Ayuntamiento Constitucional y Córdenas. Presentada la sesión ordinaria de fecha 13 de junio de 17 de mayo. Es cuanto a la siguiente. Gracias. Gracias. Y de igual manera le solicito, se aboca el estudio y de ser necesario solicite la opinión técnica y realice el proyecto de dictamen que atiende el turno antes señalado. Pasando al 15 punto de 12 de día, que responde a asuntos varios, le solicito, se les consulta a los presentes si tienen algún asunto que tratar, le solicito al secretario técnico registra la intervención de las y los integrantes, que se lo desean. En virtud de no haber asunto varios, que tratar, pasamos al siguiente punto de orden del día. Que es el sexto y último punto establecido en el mismo, que corresponde al señalamiento del día y hora de la próxima sesión de trabajo. Y cierre de la presente reunión, les pongo a su consideración dejar abierta la cita para la siguiente sesión. Se colocará en tiempo y forma para que acudan cubriendo requisitos para el desahogo de la misma. Y no habiendo más asuntos que tratar, declaro por concluida la sesión ordinaria de la Comisión de Vista de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planación Legislativa, siendo las 11 horas con 44 minutos del presente día 27 de junio del año impuso. Gracias por su presencia. Gracias.